Tengo una amiga con mil caras, sabe engañar perfectamente, se presenta ante ti muy dulcemente, poco a poco se converse en algo ardiente, te comenta en mensajes que te quiere, va logrando poco a poco que te acerques, va agarrando terreno y tu la recibes, la maldad que se acerca, no la percibes, y sigue acechando y sigue insistiendo, y sigue tentando en tus sentimientos, y sigue acechando y sigue insistiendo, y sigue tentando en tus sentimientos, ese día que menos te lo esperas, se te acerca y te dice quiero sexo, y tu loco de amor, te quedas preso, pero el sexo no es amor, es solo sexo, es un sexo virtual que te encamina, a experiencias que nunca imaginaste, y te dejas llevar, pues te fascina, en el fondo no es más que pura golosina, te lo pasas muy bien en el momento, multiorgasmos escuchas al oído, y después si te veo no me acuerdo, te das cuenta que has estado con un cuervo. Gracias por ver el video. Y sigue acechando y sigue insistiendo, y sigue tentando en tus sentimientos, y sigue acechando y sigue insistiendo, y sigue tentando en tus sentimientos, y sigue tentando en tus sentimientos, y sigue tentando en tus sentimientos, que nunca imaginaste, y te dejas llevar, pues te fascina, en el fondo no es más que pura golosina, te lo pasas muy bien en el momento, multiorgasmos escuchas al oído, y después si te veo no me acuerdo, te das cuenta que has estado con un cuervo. Gracias por ver el video.